Estamos de vuelta ya en esta primera partida de la segunda serie de la semifinal del circuito nacional chileno. Yo soy Chun y me acompaña obviamente mi queridísimo Rulo Mercury. Muy buenas Chun, ¿cómo estás? Bien, ya te había respondido, pero bien, gracias. ¿Y tú? Bueno, ya que estamos, lo preguntamos de vuelta. Y muy bien, acá esperando esta segunda serie, donde tenemos por un lado a Dark Krauss, por el otro tenemos a Infamous Gaming, equipos que ya han estado presentes en estas semifinales. De hecho, Infamous ha sido el finalista en nuestra primera edición y Dark Krauss en la segunda. Así que van a ver ahora cuál de los dos es el que repite y cuál es el que va a intentar una vez más tirar abajo a este Evil Vice que viene con todo y que va a ir por esa triple corona. Sí, Evil Vice que ya acaba de ganar en un aplastante 2 a 0 en contra de Fon. Y bueno, ahora, ¿qué nos espera? Un Infamous que hay un pequeño cambio en su roster. Ya no tenemos al al soporte Wuhi, que ha sido una pieza bastante importante en esta en este equipo. Y bueno, ¿cómo crees tú que funcionarían sin él? Un Wuhi que se destaca con campeones como Alistar o Brom, que tienen la capacidad de iniciar. Sí, Wuhi sobre todo muy buen jugador de Alistar y que lee muy bien ese juego agresivo, ¿no? A la hora de engaillar tanto en el 2 contra 2 como después en las teamfights. Muy presente realmente en este estilo de juego. Así que vamos a ver si pueden reemplazarlo bien. Tienen dos jugadores que pueden cumplir este rol de soporte. Ahora veremos cuál va a ser el starter de Wolframio que venía siendo el suplente ya desde antes. Y ahora está la incorporación de Pinky, que también puede aparecer en este rol. Me imagino que este último sea tal vez el titular viendo el rendimiento de solo que uno últimamente. Pero siempre puede haber alguna sorpresa y vamos a ver qué tanto se adaptan, ¿no? Porque creo que es la línea más importante también la botlane para Infamous. HTR ha demostrado ser el carry principal del equipo en cada uno de sus games. Dependen mucho de él, sobre todo en el 5 contra 5. Es un jugador muy efectivo, pero los problemas que puede llegar a tener a veces en la laning phase los tiene que saber compensar entre el soporte y el jungla. Y hablando de gente que puede carrear, también tenemos a Scans de Dark Crows que ya vamos a hablar un poquito más de él. Mientras tanto les mostramos un poco el bracket para que sepan qué es lo que ha pasado el día de hoy. Ahí está entonces un Heavy Vice que se lleva un 2 a 0 en contra de Force of Nature Storm. Y ahora se nos viene entonces esta serie también al mejor de 3, Dark Crows en contra de Infamous Gaming. Ya hablamos un poco de Infamous y de Dark Crows. Claro, tenemos a Scans. Un Scans que lo vimos con Galio la última vez, que ganó prácticamente solo. Después creo que le denegaron el Galio y de igual manera mostró un gran rendimiento. Así que creo que es alguien en quien deberíamos tener cuidado. Sí, es alguien que hay que temer y que su impacto más fuerte tiene que ver cuando ayuda a sus otras líneas, ¿no? Porque en Dark Crows hay algunos jugadores que son, me parece, bastante sólidos en las otras lanes también. Cozy creo que viene mostrando ser una mejor incorporación a la botlane que lo que era antes de Atrasha cuando lo tenían de titular. Icebotsen a toplane también tiene buena presencia en esa lane, pero vemos cómo Scans se maneja muy bien. El pick de Galio es fundamental para él. Acá tenemos, bueno, el excelente outplay que le había hecho a Crown en las semifinales del último torneo. Lo vemos acá también yendo a la botlane porque constantemente buscaba esto, ¿no? Con Galio entendía muy bien que tenía que roumear, que tenía que asistir a estas líneas laterales y le permitía elaborar grandes ventajas, ¿no? Me parece, a su equipo y si no tiene el pick de Galio, que me imagino no lo va a tener. Lo lógico sería que se lo baneen o deñeguen. Este tiene que buscar tener el mismo impacto con otro tipo de picks. Thalía sabemos que cumple un rol similar. Rice en algunas situaciones puede también funcionar de la misma forma, así que vamos a ver cómo es que terminan adaptándose. En este drafteo vemos acá el uno contra uno contra Exynon, que, bueno, ya no es más uno contra uno cuando llega a Sharyu, pero en general ha jugado muy bien, me parece, Scans con ese personaje en particular. Lo que le falta tal vez es terminar de encontrar equivalencias cuando Galio está fuera del mapa, que es lo esperable después de haber tenido esa muy buena semifinal, el que no lo vea más. Sí, me parece que si es que no vemos la selección de Scans con, perdón, la selección de Galio, probablemente veamos un bloqueo. De igual manera, a prontas ya del cambio de parte, hemos visto selecciones como la Sejuani, que espero que la veamos, que si bien dejan el galo abierto y pique a Galio con Sejuani, ya sabemos que podría ser un buen combo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que podría seleccionar Scans? ¿Qué creen que podría seleccionar también la gente de Infamous o Dark Rose? Pueden comentarlo en circuitos LBP3. Con este hashtag vamos a estar atentos a sus comentarios y nos quieren contar también, o sea, si ustedes quieren saber, perdón, de qué constan estos circuitos nacionales, cuál es la importancia de estos para después en la CLS. Se lo pueden averiguar en circuitosnacionales.com. Sí, pueden todavía también anotarse, ¿no?, al próximo torneo que va a ser el último. Este es el tercero, queda uno más el cuarto antes de jugar ya las finales de cada país, así que aprovechen esta última oportunidad para inscribirse y para demostrar que son o que pueden ser los próximos representantes de Chile, en este caso, en lo que es la CLS, la Copa Latinoamérica Sur. Y acá está en pantalla el hashtag que les decíamos antes, para que nos vayan contando sus opiniones, sus dudas, o qué es lo que piensan en general sobre este streaming, sobre este torneo. También pueden opinar porque Oxasiano me hizo traerle un Majar Colum y no me dejó ningún Marroc. Había estado en vivo, habíamos quedado de que yo le traía un dulce típico chileno y él me dejaba un argentino. Oxasiano se fue, no me dejó un Marroc, pero no importa. Tengo un poco... La verdad, sí, pero me lo voy a comer. Me lo voy a comer porque no me dejó mi Marroc. Bueno, ahí lo tenemos, graves acusaciones contra mi ex compañero de casteo y bueno... Ojo, ex, ya, olvídate. Ya no vuelves, eres el ex. Y por ahí vuelve, uno nunca sabe. Con Marroc en la mano o no vuelve. Las relaciones son complicadas, ¿viste? Los ex no siempre son ex por siempre. A veces hay peleas de por medio. Pero vamos a ver qué termina pasando con el tema de los dulces y Chunilda, que parece ser como el tema de conversación entre Otse y Chunilda siempre tiene que ver con algo de comida, porque eran los dragones y la comparación con los cortes de carne, la apuesta por el dulce. Vamos a ver cuál es el próximo, en la próxima reunión que haya entre estos dos casters. Pero bueno, ya estamos acercándonos al Peek & Van y ya vemos los primeros vans por parte del conjunto de Infamous Gaming. Quedan afuera Galio y Gunplank por parte del conjunto de Dark Rouse. Está ya afuera Zoe y Camille. Se veía venir el bloqueo de Galio, un Gunplank que, claro, ahora no lo vamos a ver. Lo hemos visto en bastantes partidas en este circuito. Y Rakan, que lo habíamos bloqueado la partida pasada en manos de Evil Vice, lo habíamos bloqueado esta vez en manos de la gente de Infamous. Atención, ahí con el Raze también, que ha sido una selección bastante fuerte. Primera selección para 2020. Es un NAR, uno de los más fuertes hasta el momento en el carril superior, que sabemos puede tanto iniciar y tiene muy buen control del carril superior. ¿Lo hemos visto Sion o no? Creo que no. Yo vi una partida de Sion en... ¿Qué fue? ¿En Norteamérica lo había jugado a Impact? No, pero acá en los circuitos creo que no ha salido Sion. En los circuitos no lo habíamos visto. Pero hace poco lo empezaron a utilizar muy poco de vuelta. Igual lo había utilizado Impact era así en Norteamérica para Team Liquid. No le fue muy bien en ese game. Spoiler alert. Pero vamos a ver si puede Icebots o Angel Sim, como es ahora su usuario, demostrar un poco que puede utilizar mejor este personaje. Vamos a ver, el enfrentamiento contra el NAR también no es muy malo para Sion, porque dentro de todo tiene ciertas herramientas. Mejor es lidiar con él. Tiene la Q, que si la estás cargando, el NAR no te puede saltar encima. La ulti es muy buena para llegar antes a otras lanes y poder roumear un poco hacia esta línea central donde va a haber un Veigar en manos de Scans. Veigar a Seer, uno de esos matchups por los cuales volvió Veigar al fin y al cabo, porque es bastante bueno contra Seer el tema de poder cortarle la E con el Event Horizon y tener la posibilidad de burstearlo bastante rápido. Es una de las principales virtudes, creo yo, de Veigar. Y bueno, en otra selección entonces para el carril inferior de la gente de Infamous es una Gatelyn con una Nami. Bastante agresivo se encuentra una Tristana de Brom que se remite por tercera vez en el día de hoy. Sabemos que Brom, con sus golpes conmocionantes, teniendo una Tristana al lado y que puede usar su salto para cargarlo más rápido, es bastante, bastante fuerte. Pero no sé qué van a poder hacer con todo el asedio que podría tener la Gatelyn y Nami. Bueno, con respecto a los junglas, sabemos que Rek'Sai, claro, puede estar bastante presente en los niveles tempranos quizás y cuando ya llegue a nivel 6 podría irse bajo la torreta para conectar el último daño con la definitiva. Pero también tenemos una Sejuani, una Sejuani que tiene mucho control de masas, que es uno de los junglas que yo diría que están más fuertes ahora, por lo menos en equipo, jugando en competencias así en equipo. Porque en solo Q, Kha'Zix se lleva la corona, pero completamente. Acá también igual, lo vemos bastante bañado a Kha'Zix, esta vez en segunda rotación. Kha'Bote la otra vez lo utilizó de buena manera también. Sí, pero vamos a ver cómo termina funcionando este matchup. Rek'Sai me parece que es uno de los junglas que más se subestima hoy en día en particular. Porque en su momento sí, Rek'Sai era el personaje que aparece siempre. Estaba el tier ese, que eran Rek'Sai y alguno más, pero siempre estaba Rek'Sai ahí. Después de los tantos cambios que recibió este personaje, sobre todo el cambio de definitiva, ya hace bastante tiempo. Yo la topé Rek'Sai cuando salió. Le cambiaron la definitiva y no la usé más. A mí me pareció que es interesante el cambio igual, pero... Es que hay que ser como TryHard, para hacer la definitiva tienes que saber bien lo que pega y saber cuándo te tiras. Y TryHard es mi segundo nombre, es jugándole eso. Así que los 100.000 puntos me estrenen con Thresh, que yo siempre así bromeo, no son igual por una cuestión de ser el Thresh que pega todo, sino porque me gusta simplemente mandarme cada vez que puedo la oportunidad. Y acá Rek'Sai un poco permite eso, ¿no? Mandarse siempre por el kill, ser muy efectivo en los dives también. Tiene una mecánica al fin y al cabo de resetear el agro bajo torre, que es muy bueno a la hora de adiviar. Por eso hay que ser TryHard para ocupar a Rek'Sai. Tienes que saber calcular bien esos timings de daño a la torre. Y aparte que lo vimos el día de ayer, que había una Rek'Sai en particular que se lanzaba con el túnel y como no puedes cancelar ese casteo, perdida el destello varias veces. Así que tienes que calcular bien cuándo te lanzas con el túnel hacia adelante. Sí, también es cierto, el túnel tiene un cooldown muy alto. Es una de las cosas que le han cambiado también a Rek'Sai en el tiempo, que el túnel tenga mucho cooldown. Así que una vez que lo utilizas, es como esa oportunidad, tienes que aprovechar sí o sí. Pero es un personaje que tiene muy buen impacto en early, que puede gankear desde lugares inusuales y que entonces, tiene la posibilidad de modificar el estilo de visión, el juego de visión, digamos, del rival. Porque no podés guardear en los mismos lugares, digo, para una Rek'Sai que para otras junglas, ¿no? Si vos tenés una Sejuani enfrente, sabés que te puede gankear por río, sabés que te puede gankear por tribush, sabés que puede venir por lane. Listo. En cambio tenés una Rek'Sai enfrente y puede venir por el otro tribush, digamos, desde atrás de tu propia torre, porque tiene la posibilidad de usar el túnel ahí, en la mid lane. Puede muchas veces entrar a través de las paredes laterales, ¿no? Desde el pit de los raptors, tiene muy buen gang. Así que es bastante más difícil planear para ese campeón y eso es lo más interesante que aporta para mi Rek'Sai del juego, que te obliga a pensar distinto el juego defensivo a partir del jungla. O sea, sabemos que Dark Crows va a apostar al tema de las emboscadas, mientras que tenemos al otro lado una Sejuani. La Sejuani que, claro, en los niveles tempranos no puede tener tanta presencia en las líneas, pero podríamos querer baitear quizá con las definitivas a la hora de ir bajo torreta. Tienen también el Asir, que con la definitiva puede cambiar las batallas en equipos. Es decir que Dark Crows está apostando a una batalla en equipos, ya lo sabemos. Mientras tanto, que los chicos de Infamous... No, al revés, perdón. Los chicos de Infamous están aportando un juego de arreo, me confundí. Y la gente de Dark Crows, claro, tiene una Tristana que sabes que tiene que escalar al late. Sí, y va a ser muy interesante también ver el tema del matchup de las botlines, la que mencionabas a Tristana, por el tema de Caitlyn, que es un personaje que, aparte que a vos te gusta mucho y siempre, te interesa, ¿verdad Caitlyn? Voy a dejar de jugar Caitlyn. Está el tema... Voy a dejar de jugar Caitlyn, gracias. No hagas promesas que no podés cumplir. Pero sí es cierto que Caitlyn tiene el tema de ser el mejor ADC para presionar en dos contra dos. Tiene una ventaja de rango natural contra cualquier otro ADC, puede dejar de ser muy bien entonces con los básicos, las trampas te zonean constantemente, la Q tiene buen daño base, es un personaje muy sólido en esa fase de líneas y que puede... Yo podría decir cosas positivas de Caitlyn. Puede no volear ventajas muy rápidas. El tema también, obviamente, es que donde Caitlyn no consigue una buena ventaja, tiene una laguna en el mid-game importante. Entre que termina, digamos, la fase de líneas, entre que tira la torre y tiene realmente su primer objeto, hasta que tiene tres ítems, hay una laguna importante donde casi todos los ADC son mejores que Caitlyn, porque sus animaciones y habilidades son mucho más lentas, digamos, en teamfight. Y las trampas, si bien en lane son muy útiles, en una pelea, por ejemplo, en el medio del río, es bastante difícil colocar buenas trampas. Es que no has visto mi Caitlyn. No, no, no. Lo dije. Ya, era el chiste interno de ayer con la Coscu Army. Bueno, con respecto al matchup de ahora en particular, me parece que, claro, la Caitlyn con Nami son tan fuertes con el tema de la E de la Nami y de que constantemente Caitlyn va a tener sustain en contra de esta tristana. Habría que preocuparse de qué tanto pueda farmear la tristana. O sea, probablemente veamos a la Rek'Sai y mucho en el carril inferior. Obviamente también va a depender la presión de los dragones, como lo decimos por siempre. Y en el carril superior, la verdad es que si vemos una emboscada por parte de ese Juani, tiene que ser antes de que Sion tenga el nivel 6, la verdad, porque ya cuando se empieza a armar un Sion es bien complicado matarlo. Se puede escapar con la definitiva, como tú lo decías, es muy tanque. Así que movimiento en el carril superior, yo estimo que solamente hasta el nivel 6 de Sion. Me intriga lo que pueda suceder en el carril central. No dejar farmear al Veigar, hacer la bola de nieve para el Azir. Sí, creo que en la Midlane también va a haber una buena cuota de presión por parte de los junglas, porque Azir, a ver, entre el pick de Veigar y Rek'Sai, creo que van a tratar de llevarse una buena cantidad de kills ahí. Sion, una vez que tenga el nivel 6, va a tratar de romear tanto a Mid como a Bot. Mientras que Azir, obviamente uno nunca quiere tener un Azir behind, porque es uno de los mejores carries del juego de este carril central. Así que basta de hablar, porque ya estamos entrando a la grieta del invocador y qué lindo es ese skin de Azir. Cómo me gusta verlo con ese aspecto de Niro Mante. Así es, entramos entonces a la grieta del invocador y al lado derecho de sus pantallas, y de color rojo, tenemos a la escuadra de Dark Crows. Mientras tanto, en el lado inferior izquierdo con el color azul, vamos a tener a Infamous Gaming, que quiere repetir final, quiere volver a ese subcampeonato, por lo menos, que consiguieron en la primera edición de esta copa y volver a enfrentarse a Bilbaix, que ya serían tres veces seguidas también que se lo enfrentan si llegan a esta final. Vamos a ver qué tal les va en esta semis mientras vemos ahí a Tony Tony spameando, ¿no? Ahí con NAR el emote y también, o sea, está spameando el laugh, creo que es, el reírse de NAR y además el emote que aparece, ¿no? para tantear un poquito más a los rivales. Me gustaría, o sea, depende de qué es lo que veamos el día de hoy, pero creo que el único equipo que le ha podido dar la pelea directamente a Evil Vice ha sido Infamous. Creo que Infamous ha demostrado una mejoría en su planteamiento del juego, si bien en la primera semana vimos un Infamous que pese a que tenía buenas mecánicas, no tenía muy buen macro game, ganaba juegos en el juego temprano, pero luego no sabía dónde meter presión en el mapa y terminaba perdiendo. Creo que después de la segunda semana ya mostraron, se veían un poco más seguros, proponían más, entonces estoy un poco ansiosa de ver qué nos pueden proponer esta semana, el hecho de haber elegido un carril de interior tan agresivo me da una buena espina. Sí, también hay que tener cuidado que Darkraus fue el equipo que al fin y al cabo llevó a Evil Vice al 2-1, que le pudo quitar un game y que han demostrado, me parece, mejorar bastante desde la adquisición de scans que decíamos es el jugador a tener en cuenta probablemente, dentro de estos 10 que están ahora en la ariete del invocador, mientras vemos a Icebots repartir un poco de daño con este Sion que tiene un muy buen daño base en el early, puede jarasear muy bien y gracias al anillo de Doran, que suele ser el objeto con el cual comienza este personaje, tiene también un buen sustain de manada en la fase de líneas. Ya vemos los intercambios en el, ya nivel 2, en el carril inferior y claro, yo no, tampoco se puede iniciar a tontas y a locas porque si Plata Plomo llega a atinar sus golpes conmocionantes, la verdad es que Nami es un personaje que sabe si tiene que posicionar bien, es un poco blando y claro, atinándole ya el control de masas de los golpes conmocionantes yo creo que ganaría el intercambio claramente la gente de Dark Souls, es ahí donde se va como un poco en contra, quizá hubiese sido otra mejor opción, una Lulu quizás, en vez de una Nami, bueno, es que Lulu, claro, se dice que es mejor junto con los hipertiradores, pero el tema de Nami con tanto control de masas al otro lado me complica un poco. Nami me gusta para tener un poco más de daño en línea, creo que es más ofensiva que Lulu en la lane, por un lado porque tiene curación que Lulu no tiene y la curación, la ventaja por supuesto sobre el escudo es que permanece a través del tiempo, pero además tiene una curación que puede impactar a ambos, es muy bueno en ese sentido, y después la E que aporta mucho daño y ese slow muy bueno en el 2 contra 2, vemos a Rex ahí pacientemente esperando en la top lane, vamos a ver si intentan un dive junto con Zion por ahora, está canalizando el recall, pero podría ser que puyen esta línea rápido y busquen el Olin, no, simplemente vuelve a base. en Mega NAR entonces era un poco difícil. Sí, en Mega no es bueno divear obviamente, y poco a poco vemos cómo es el tema del manejo de las oleadas, en la top lane el push lo tiene Zion porque tiene mucho más push natural que NAR, mucho más daño en área por supuesto, en la bot lane lo tienen Caitlyn y Nami por una cuestión del matchup, de lo que es el tradeo siempre favorable a esta Caitlyn, y en la mid lane a Sir y Veigar se reparten, ninguno de los dos se adelanta además, Veigar igual tiene este dematerializador de súbitos para no quedar en desventaja contra Sir y poder salir un poco más de la mid lane. De todas maneras creo que vamos a ver una partida que quizá no sea tan ir por objetivos en un juego temprano ya que tienes que esperar a que la Sir escale, tienes que esperar a que el Veigar escale y claro, es un juego más tardío, creo que nos vamos a aburrir un poquito, quién sabe, espero que nos sorprendan estos equipos mostrándonos algo más agresivo, ojo que vienen, se están moviendo ambos jungleros al carril inferior, pero claro, tenemos un dragón de los océanos que no mete tanta presión, una Rexe que al parecer quiere entrar por línea y no se ha dado, ninguno de los dos junglers se ha dado cuenta que están ahí ambos en el carril inferior, se lanza con el salto en contra de la Nami, pareciera ser el foco, uy, casi que atina los golpes conmocionantes pero tiene muy poca vida, se lanza con el salto y lo contaba con la curación, tiene la ignición y se termina llevando la primera sangre Sion y espero termina regalando un asesinato doble para el acarreador de Infamous. y estuvo bastante, me parece floja la iniciación de Tristana mandándose con el salto, sí está bueno el tratar de hacer el olín sobre Nami pero Rexe no pudo entrar de una, aún así quiso forzar, se mandó primero con el Flash Cozy después tiró también la W cuando logró explotar el stun de Brown y eso fue me parece todo lo que precisaba HTR, el focus contra su support, Keling que puede seguir aprovechando su rango para pegar de lejos y cuando Rexe se manda bajo torre para terminar de rematar esta primera sangre logra llevarse también el asesinato sobre ella gracias a la ayuda de esta torre de los impactos de ella y bueno, ahora vemos cómo se va a ir la acción a la top lane porque NAR tiene la ulti Uy, la fa... No, no, muy buena canalización de la definitiva de Ángelum, ¿lo dije bien? No, Ángel Sim, Ángel Sim, perdón. Sí, Ángel Sim o bueno, Icewots como se lo conocía normalmente, no sé si igual decidió... Aviso de utilidad pública, dejen de cambiarse los nombres invocados. Pero mira, aquí otra cosa que quiero resaltar es que no contaba con la curación, se lanza nomás con el salto pensando que lo iba a matar de una y que claro, se iba a poder salvar directamente con el salto y la pacificadora de Piltover que llega pero justo en el momento preciso para poder llevarse el asesinato. Así que el tema es ahora cómo vas a aguantar a la Caitlyn que volvió a base y vuelve con un espadón y dos espadas de velocidad de ataque. Y es muy importante el tema de las dos vagas porque Caitlyn no tiene una muy buena velocidad de ataque base pero se ve increíblemente beneficiada por este atributo. O sea, Zion que sigue insistiendo en la top lane, ahora que NAR está en mini gana claramente los trades de Zion. El tema por supuesto es cuando pueden impactarle el combo pero por ahora bastante bien Icebox presionando muy bien tratando de mantenerse parejo en farm no puede conseguir una ventaja porque NAR al ser de rango contra melee es difícil dejarlo behind pero se mantiene parejo consigue subir de level muy bien y esto es lo que tiene bueno o no Zion con anillo de Doran que decía una vez al principio te da esta regeneración de mana adicional te permite jugar un poco más ofensivo con tus rotaciones de spells se compra ahora Glacier, Shroud, Botas, un poco más de armadura y mana y tener entonces más sustain con el cual jugar esta línea TP automáticamente la lane porque la verdad es que no necesita a tanto Zion el TP para ir otras líneas gracias a su ulti y bueno un poco comienzo tranquilo para la línea superior la mayoría de la acción vino en esa play de la botlane y nada más es como que en general depende mucho de la presencia de los junglas que haya acción en estas líneas ¿Es mi idea o Zion estaba con Aery? Es lo normal no sé si no te digo ahora porque no podemos ver nosotros es que me pareció ver que lo castió castió el Aery en algún momento y la verdad es que no he tenido la oportunidad de ver Zion en bastante tiempo en solo Q es lo normal jugarlo con Aery por dos razones primero que nada no aprovechas demasiado ninguna de las runas del árbol de Risol el árbol más tanque porque el grasp no lo llegas a aplicar mucho generalmente menos en estos matchup contra el rango por supuesto no aprovechas claramente tampoco la réplica y Meteorito es entonces bueno Meteorito y Aery son los dos comunes el lado bueno del Meteorito es que lo tenés garantizado cuando tirás la E porque la ralentización te garantiza que impacte ese cometa y bueno le ayuda un poco a Zion a tener más daño en estos tradeos es lo normal igual que vaya con brujería de árbol si bien suena raro brujería en Zion no es nada temático pero a nivel estratégico es la elección correcta casi nueve minutos de partida bastante tranquilo hasta el momento excepto lo que pasó en el carril inferior donde nos vuelven a entregar algo otra vez el focus a la Nami con la fisura glacial forzándole el cronómetro y muy buen maremoto para hacer un poco más de tiempo y no le da el tiempo a Mirex para reaccionar mientras tanto que en el carril central tenemos más acción y está recibiendo mucho daño scans mucho control de masas y ambos flags para ver si pueden hacer algo y se lo termina llevando a Lone y no se alcanza a llevar con la definitiva scans que es lo último que alcanza a hacer si tira todo su combo para ver si podía hacerle una buena cantidad de daño a Lone pero está la HP y obviamente Beigar sin ítems no va a deletearte 100 a 0 bueno y hay gank por parte del jungla de Infamous en la midlane Mirtz una vez más tratando de asistir a Lone y de poner a Asir por delante porque va a ser el jugador que van a ser los dos jugadores tanto Asir como Caitlyn los que tengan impacto en Teamfight pero Asir es no solamente uno que va a hacer daño sino que tiene mucho potencial de playmaking que puede disrumpir muy bien me parece esta composición de Dark Krause la ulti es muy buena para frenar a Sion para sonar también a Rek'Sai de sus engage y necesitan entonces que Asir tenga una ventaja no demasiado grande pero que la tenga al menos que pueda terminarse rápido este diente de Nashor que tenga ya esa velocidad de ataque con la cual asediar y constantemente jarasear en la previa a estas peleas es muy temeroso muy temible el dúo de Asir Caitlyn en lo que es el asediar y el preparar la previa a las teamfights de todas maneras tienen que saber aplicar esta composición antes de que el Veigar se arme porque la verdad es que la Caitlyn con una sola R debería desaparecer y peor aún la Nami que nos hemos dado cuenta le han hecho todo el tiempo el focus a Nami y es lo que tienen que hacer porque en realidad la Caitlyn tiene su red calibre 90 para escapar quien pareciera que no va a escapar va a ser 20 y 20 que está en el carril interior recibiendo mucho daño como tú dices erra la E y este intercambio termina en nada erra la E y eso es fundamental porque si le impactaba si iba a llevar el kill Icebox estuvo flojo de puntería ahí con el grito y aún así igual puede seguir presionando contra la Torre se va a transformar recién ahora en Mega Showito y vamos a ver si puede hacer algo si puede dar vuelta por la situación Mirz igual está en midlane cruzándose con Siot que aparece con Rek'Sai no hay hasta ahora demasiados enfrentamientos entre los junglas sino que cada uno ha hecho buenos ganks en sus lanes pero siempre están apuntando a lugares diferentes no ha habido 3 contra 3 o 2 contra 2 en las líneas si lo cual eso hace que tengamos este 3 a 2 ahí estaban esperando no concretan nada y claro hay que tener cuidado con el posicionamiento de la NAMI creo que eso está en el momento lo único que les ha salido en contra en el carril inferior ya se ha muerto dos veces la última vez HTR 1 no alcanza a hacer nada al respecto me hypea un poco ver a HTR 1 con Kaelin porque debo decir que ha sido uno de los ADC con mejor posicionamiento que hemos visto acá en los circuitos al menos en los chilenos creo que HTR 1 junto con Zora se llevan el premio entonces me hypea un poco verlo jugando con Kaelin me gustaría ver cómo lo va a hacer en las batallas por equipos y por ahora te cuento que la primera torreta primer objetivo y ya marcando la diferencia con 2K de oro se la lleva Infamous si está también Rex dando vueltas por la midlane viendo si puede tal vez gankear a Ciri igual había un sentinela de control en el río así que tenían perfectamente en claro que Cioto estaba ahí y es cierto HTR es uno de los ADC que mejor viene rindiendo creo que tienen un gran jugador ahí los chicos de Infamous y que mientras más lo puedan aprovechar más se van a notar en los resultados y en el rendimiento general del equipo Dragón de Océano mientras tanto para la gente de Darkraus que se encuentra con el objetivo sin respuesta realmente por parte de Infamous no hay visión del pit no tienen tampoco a la botlane ahí porque ya están moviéndose hacia top y nada que hacer realmente entonces para el equipo Lado Azul termina siendo torre entonces por Dragón siguiente Dragón uno de las montañas que diría yo es un poco más importante que a lo mejor Infamous no va a querer perder ahora ya viene una parte crucial en la partida porque ya votaron el carril inferior y la gente de Infamous se mueve al carril superior esto obviamente lo prevé Darkraus y que es importante porque cuando ya empujaste el carril inferior ya no está el objetivo de Dragón para pelearlo abajo lo más probable es que se muevan los jungles al carril superior y veamos alguna batalla el punto es que el HTR-1 ya tiene terminado su Static por ende tiene limpia mejor la línea ya sabemos que Caden es uno de los mejores White Clear y más con la Static va a estar constantemente el carril superior presionado van a tener que tener ojo acá y claro me sorprende que se haya adelantado de igual manera porque vio la pasividad de la Rek'Sai ya vi que la agarraban si estuvo ahí igual bastante preciso el HTR y se viene el TP de Zion para tratar de ayudar en la zona de Heraldo todavía no voltea igual no sé si va a buscar iniciar o si simplemente quiere disuadir a Infamous para que su equipo se puede ayudar Fernando Mirz igual se mantiene cerca aparece la de Veigar y es la ulti uy prisión glacial para hacer un poco más de tiempo tiene que gastar el deseo también Mirz para vivir un segundo más queda mal posicionado HTR-1 de 100 no te lo puedo creer los agarra a todos muchos años están recibiendo también la división imperial para meter más daño Mirz termina llevando a plata o plomo y esto pareciera quedar aquí no señores porque Alon sigue metiendo daño a Angel Team que queda con muy poca vida y termina siendo un 2 en contra de nada a favor de Infamous muy buena pelea por parte de Infamous este Mirz que entraba para ganar un poco de tiempo cuando ve que lo está flanqueando Zion logra escaparse yendo hacia el rincón del buffo azul y a partir de ahí después la entrada de NAR termina siendo épica ya veremos la repetición acá está vemos como Mirz se va hacia el rincón del blue flashea muy bien para salir y acá aparece entonces Jowito que entra con NAR la E la ulti tira contra la pared a Zion y a Tristana que es lo más importante logra estunear al carry después se llevan a Braum que quedaba solo en el rincón y acá Alon que con el soldado de Asir llega con la puntita a llevarse a la de carry del conjunto de Dark Krause no cae por poco Icebot porque tiene un corazón helado entonces una ulti nivel 1 de Caitlyn no le hace nada de daño ya está hablando la gente en el chat que dicen Chowito ya se viene MVP ya te lo dije pues vamos a ver y vamos a ver por ahora es un muy buen comienzo es cierto con NAR y vemos como este HTR estaba defendiéndose de Rek'Sai y Braum en esa play en la zona de Blue al final se termina llevando también el Geraldo entonces Infamous lo vemos en las manos de ese Juani y esto es muy importante creo yo para ellos porque tiene una composición muy buena de por sí a la hora de asediar pero que además puede soñar muy bien para proteger a este Geraldo se adelantan ese Juani y NAR si se llega a juntar también para ser de frontline dándole lugar a que Asir y Caitlyn puedan poner todo este año contra las estructuras y le permitan al Geraldo ejercer su trabajo me parece que es un objetivo que pueden ya aprovechar muy bien no llegan a tirar esta torre de top los chicos de Dark Cross pero fueron una buena cantidad de daño todavía no han logrado digamos activar el interruptor de Tristana ese tiras la primera torre y caen las demás casi por inercia este no ha podido hacer este trabajo mientras que HTR está adelantando si están los tres en el bush los ve con la trampa y bueno menos mal que chequeó con la W porque si no se venía un kill si así es y me gusta esto porque es bien precavido ya es segunda vez que hace este tema con las trampas lo vimos también en el Tribute y eso es lo que me gusta me gusta que sea tan precavido HTR 1 no sabría si decir que es mi carrera favorita porque de verdad se pelea el puesto con Zora al menos en los circuitos nacionales porque de verdad me encanta su posicionamiento y creo que eso es esencial para un tirador me gusta mucho que sea ese tipo de carril que conoce bien me parece cuál es su lado fuerte y su lado débil es un muy buen jugador en teamfight tiene muy buen posicionamiento en el 5 contra 5 entonces en el resto de la partida juega de forma más cuidadosa no trata de forzar ventajas en lane los kills que se llevó en esta partida fue por iniciaciones de Dark Crows que salieron mal pero en realidad él no busca forzar de más sino que juega más con cuidado espera que aparezca su oportunidad me recuerda un poco el estilo de juego del cual siempre fue conocido Reckless en Europa ese tipo de carry que sabe que en late game puede cargar el equipo entonces hasta que llegue en late game juega lo suyo a estar tranquilo a farmear a mantenerse bien en CS y bien posicionado y no dar muertes rara vez muere HTR 1 y eso es algo también muy importante el punto de jugar así es que dependes mucho de tu equipo claro depende que el equipo compense presionando en el juego temprano y por ahora lo viene haciendo bastante bien Alound con Asir ejerció mucha presión en Mirz viene haciendo un gran trabajo y eso obviamente ayuda a que HTR pueda jugar este tipo de partida el heraldo que termina valiendo por una torre en la línea superior segunda en total que tienen los chicos de Infamous y una ventaja de 4000 de oro en 17 minutos nada mal nada mal por ahora pero hay que esperar la bomba de tiempo de Veigar no es solo Veigar es Skans un Skans que sabemos es bueno baiteando jugadas y claro con Veigar podría ser este tipo de jugadas también aunque claro es un campeón que no tiene mucho escape pero si pega demasiado en el juego tardío y Skans como te digo es un jugador que es de temer por ahora ya tienen las dos primeras torretas a su favor la gente de Infamous ahora recién saca la primera Dark Rose pero tienen la presión en el carril central no sé si van a poder defenderla por ahora los sultos la ayudan con esto pero claro es el último objetivo que les queda por ahora a Infamous ahora que va a salir el dragón podría ser que lo peleen si dragón de montaña que es muy importante para Infamous creo que cuando tenés estas com de asedio es el dragón más útil inclusive más que el de infierno para poder llevarte los objetivos bien rápido para poder tener también un mejor control en la zona de varón y vemos a Skans tratando de jugar un poco más ofensivo no de poner esto si tú lo agarras mal parado igual Shoguito buen destello que termina salvándole la vida pero ahora Veigar sin flash es mucho más fácil para Infamous jugar el 5 contra 5 en dragón puse literalmente puse literalmente la cara de Popchamp cuando lanzó ese destello muy bien la respuesta de Skans y por si acaso HTR 1 ya estaba canalizando su voz bajo la mira para para la Sigue la presión entonces en el carril central esta vez creo que si se logra llevar la torreta la última que les faltaba de estas primeras a la gente de Infamous y ahora está la bonificación del dragón la pregunta es Darkruz querrá pelearla en esta altura del partido donde la Tristana por ahora no tiene ningún ítem terminado 28-03 que tiene ahora ahora recién se terminó el filo del infinito vamos a ver si deciden pelear esta bonificación hasta el momento ninguno ha decidido empezarla si este por ahora dejan al dragón de tierra vivir un ratito más y vamos a ver que es lo que decida hacer Infamous con la ventaja que tiene ya las tres torres de Tíder 1 en su poder tienen también Nashor Liandris y Botas de Penetración Mágica en Azir tienen también casi el filo infinito y Static en Kaylin tienen que esperar me parece terminar ese segundo ítem pero ya con esos objetos es mucho más fácil juntarse en una lane no tener buen poke entre Azir y los críticos de Kaylin obviamente pueden jarasear bastante Narke empieza a tanquearse más allá de esta cuchilla negra y que puede funcionar como una buena front lane para acompañar a Sejuani y así es como funciona la idea de la composición de Infamous tener dos buenos tanques adelante un support que aporta una buena cantidad de disengage para los dos carries que se van a parar bien atrás van a jarasear desde el rango más lejano posible y van a pegarle a lo que sea que esté adelante no necesitan tarjetear rápido ni a Vega ni a Tristana sino al que sea que se adelante lo pueden derretir muy rápido porque son dos carries de muchísimo potencial así van a tener que tener mucho cuidado con el posicionamiento Dragón de las montañas que termina sacando entonces Infamous y el siguiente es un dragón de agua que claro podría ser para Darkrose y tendría mucho más peso tener dos de estos dragones a la hora de esperar un poco más a recordar la regeneración de HP y maná pero el tema como tú lo decías Infamous tiene una composición de asedio y este dragón de las montañas le va a servir mucho más el punto es donde presionar ahora que ya sacaste todas las primeras torretas por ahora se concentran en el trabajo de visión de manera un poco más el río ya está cuidando la visión todo Infamous pero aún así Darkrose está haciendo un buen trabajo de sentirelas para evitar los posibles pickups no quieres encontrarte con una definitiva de Sejuani en toda la cara otra vez como ya bien hizo su destello Skank si obviamente tiene que tener mucho cuidado con ese tipo de iniciación bastante abrupta que tiene el conjunto de Infamous con Sejuani con flanqueos de NAR a Siri inclusive puede llegar a sorprender a Lone con algún Shurima Shuffle y después la ulti hacia atrás que vemos varias veces con este personaje está bueno tener el Sonias igual para esas plays y no es un objeto que vaya a priorizar a Sir entre sus primeros en esta partida al menos así que por ahora se mantienen un poco expectantes los equipos con paciencia tratando de acomodarnos en buena visión alrededor de las líneas Infamous precisa guardear bien cerca de Mid en los dos costados si quieren asediar por esta lane así que no quieren adelantarse más no quieren ceder espacio a que lo sorprendan tanto Zion como Rexha en esas iniciaciones hasta el momento podríamos decir que la bola de nieve la estaba formando de mejor manera Infamous más que nada no solo por los asesinatos y estas torretas sino que también con los últimos golpes mira no le hace nada no le hace absolutamente nada Angel Team solamente cariñitos no de hecho un 60% del daño más o menos lo hace con el Hyper cuando está en Mini porque no tiene resistencia mágica Zion pero ya tiene corazón helado Tabby así que toda la parte de daño físico de NAR le importa poco y nada no gastaría nunca de hecho yo la ulti contra Zion siendo showito creo que es mucho mejor guardártela ya para las Teamfight también que no tiene mucho cooldown pero solo por las dudas no gastaría la ulti salvo que la necesites para salvar tu propia vida y me quedaría haraseando en Mini que es lo más importante claro y con ese 2-0-1 de Asir la verdad es que no si hay que guardarla para el mejor momento como te decía hay que poner enfoque en el tema de los últimos golpes tanto el carril superior central y los tiradores bueno ahora no tanto porque bueno ya tienes una Tristana que ya tiene sus dos primeros ítems tiene una wave clear un poco más fuerte y va hasta el momento bastante atrás en comparación a HTR1 pero el tema del Veigar Veigar que sabes que tiene que farmear y va bastante atrás en los últimos golpes si va bastante atrás entre los últimos golpes lo más importante de Veigar igual es cuánto puedo farmear con la Q el tema de cuánto AP pudo acumular gracias a esta habilidad que no me acuerdo ahora el nombre de la Q de Veigar es un personaje que se lo ve poco con lo cual no tengo tal vez tan acostumbrado el oído ataque maligno muchas gracias a Raúl nuestro muchacho de producción nuestra Wikipedia andante LOLpedia LOLpedia en realidad es porque es bastante más específico pero 142 de AP tiene acumulado Veigar y esto es una buena cantidad creo considerando que no tuvo ventaja en esta partida 24 minutos de game vemos como Nami se comía los básicos del varón tratando de molestar un poco a los chicos de Dark Kraus en esta pelea de la visión del varón y me llama la atención que estén prestandole tanta atención al varón porque creo que no se lo puede hacer muy rápido ninguno de los dos equipos si bien tiene el dragón de montaña y tiene a Sir Caitlyn no va a tener a NAR para tanquear va a estar solo Sejuani y eso deja muy vulnerable al resto del equipo en términos de las barras de HP de todas maneras NAR puede perfectamente aparecerse en el carril superior tiene completamente el carril inferior a su favor así que creo que no habría tanto problema con eso sí, pero los teleport digamos de cualquiera de los dos impactan mucho o sea, sí NAR puede aparecer pero Saiyan también cuando aparece con TP o con ulti puede tener mucho impacto en esa zona entonces como que me parece arriesgado iniciar un varón en este momento del game creo que en realidad Infamous debería concentrarse en guardiar para asediar y está teniéndole demasiado respeto tal vez a un Dark Kraus que por ahora farmea y gana tiempo para que la desventaja de oro que tiene valga cada vez menos efectivamente creo que Infamous no tiene conciencia de la ventaja que está teniendo hasta el momento como para poder hacer un pick up o si bien iniciar una batalla en equipos con alguien que esté mal posicionado es el tema de que no sé que también les vayan espacios cerrados teniendo a un Veigar que con ese control de masa podría cambiarte la batalla en equipos y si no puedes llegar a la Tristana porque ese es el punto es una Tristana tienes que saber llegar a ella y que a medida que más pasa el tiempo más rango va teniendo así que más difícil es poder llegar a ella siempre va a estar la definitiva de Milks para poder hacer algo al respecto pero vamos a ver no hemos visto el día de hoy todavía no vemos una Sejuani que esté bien fina con las definitivas no, creo que hoy hoy es el día Smithy para poner un meme viejo de Norteamérica que ya por ahí no tiene tanto valor pero es el día Smithy las ultis de Sejuani que van a cualquier lado encima esa era la época en la que la ulti de Sejuani le pegaba a todos el stun que buena habilidad extraña esa habilidad la verdad que yo también extraño la vieja ulti de Sejuani porque creo que este estaba rota dilo estaba rota bueno con el resto del personaje por ahí sí pero era como esos personajes que si sos bueno con las ultis y le haces un buen setup te cambia el game y si la raz no servía de nada Sejuani era un poco eso ahora es un poco más general el champion es cierto y para ultis que te pueden cambiar la partida si las pegás nos queda Mumu nada más en la jungla pero bueno ya no vemos a Mumu hace años una buena definitiva de Nautilus al que esté al final Nautilus jungla eso también que no se ve hace mucho el Naudamer bueno no estamos dando un Nautilus en serio Raúl por favor pero como vemos estamos hablando de estas cosas en la partida porque no pasa mucho Infamous ambos tienen que escalar la verdad me preocupa el tema de que tanto pueda pegarla a Caitlyn después porque sabemos que si bien tiene tiene este vacío en el juego medio en el juego tardío pega los buenos headshots con unas buenas trampas pero la hace desaparecer el Veigar y la Tristana también la podría hacer desaparecer ahora de hecho se está terminando el cañón de fuego rápido ya y va a tener el daño por lo menos para jugar bien las team fight el tema es que no va a tener todavía el sustain por supuesto y por eso en Caitlyn generalmente vemos sanguinaria como un ítem clave también podría ser igual considerando que hay un Veigar enfrente y esto no sé es algo un poco más hipotético pero podría ser danza de la muerte en lugar de sanguinaria ¿por qué? porque danza de la muerte al fin y al cabo reduce tu vulnerabilidad al burst la ulti por ejemplo de Veigar no te hace todo el daño de una sino que hay un 30% que se va a hacer en forma de overtime claro y ese 30% puede llegar a ser la diferencia entre vivir y morir en una team fight sería un ítem interesante me parece también puede ir por una cimitarra de mercurio al fin y al cabo está el stun de Veigar están los stuns de Braum o en última instancia una espada del rey con el tanque que tiene Sion yo creo que a Sion lo tenés que jugar a ignorarlo con Kale en este game en lo posible si está muy adelante y solo lo podés pokear pero en una team fight más desordenada no tenés que prestarle demasiada atención porque no hay nada que le puedas hacer bueno vamos a ver con qué nos termina dando en el gusto lo que se termine armando HTR 1 mientras tanto chicos ustedes también si quieren comentar más o menos de qué le parece la partida que estamos viendo recordar que está recién la primera de esta segunda serie del día de hoy pueden hacerlo con el hashtag circuitos LBP3 en las redes sociales y también si quieren ver las partidas si se han perdido si no se no han visto todos los circuitos nacionales porque este es el tercero ya es la tercera semana si ustedes quieren ver las demás partidas pueden encontrar todas estas en el canal de YouTube LBP LA así es y por ahora tenemos esta partida donde Infamous hace ya unos 10 minutos que se mantiene con 5000 de oro de ventaja y 3 torres a 1 no se anima a buscar más vemos como ahora mismo las diferencias de oro no son demasiado grandes no HTR 1 tiene 1200 de oro por encima de Tristana que si puede llegar a ser una diferencia interesante la única realmente grande es entre Asiri y Veigar donde hay 12600 para Asiri 9900 para Scans después en la top lane si hay 1000 de oro de diferencia más o menos no importa mucho porque Sion compensa esto gracias a la pasiva de su W que farmea vida gratis al farmear los junglas están parejos los supports también no hay grandes diferencias más allá de la que hay entre los carrileros centrales y esto se nota en que ninguno de los dos equipos se anima a nada por ahora este es un game que puede llegar a durar bastante que se nos puede hacer un poco se veía venir lo dijimos al principio de la partida que vamos a tener un tiempo muerto que va a ser más o menos larga porque tienen un Veigar tienen un Nasir que también tiene que escalar y bueno a Sejuani que sabemos que en el juego tardío tanquea demasiado y su mejor plus yo creo que a la Sejuani es en el juego tardío quiero aprovechar el momento tiempo muerto de la partida para saludar a Mis Minions que están Mis Minions en el chat la gente de mi Twitch de mi stream están en el chat así que les quiero mandar muchos besitos a Mis Minions gracias por venir tenemos a los fans de Chunilda mirando este stream y hablando de mandar saludos voy a mandar un saludo especial lo nombramos bastante igual ¿no? ¿Ao funcionó o WhatsApp? porque dejó dejó una marca en el stream pero especial saludo ¿por qué? lo voy a tiltear le voy a decir si estás mirando a Otsa Sion tiene un anillo de Doran en lugar de comprarse sentinelas de control no y esa es una de las cosas que más tiltea realmente a ese ser humano a mí también igual ya tenemos el tilt el que el teo es que tengan un anillo de Doran o algo así o un Doran Chile lo que sea en vez de un sentinela de control a mí me tiltea que usan el cronómetro cuando ya están muertos claro bueno no cuando están literalmente muertos van a quedar ah claro cuando ya están por morir si este y ahora el cronómetro sorprendente que Veigar todavía no lo tuvo que utilizar ¿no? 31 minutos de partida y tiene el cronómetro dando vueltas en el inventario este lo mismo para Brown pero bueno Brown es un poco más entendible es un personaje aguanta bastante están tratando ahora de hacerse el Baron tal vez tengamos el primer intento de algo no mentira ya se dieron vueltas ya se fueron y volvemos a lo mismo Mirsky va a buscar el engage ya hay otra definitiva fallida que podría haber sido algunas batallas en equipos que fuéramos a ver la segunda de esta partida pero no nos han tenido 31 minutos esperando a ver qué sucede y bueno la verdad es que tienen ya los ítems están esperando al momento en que alguien se pare mal y la verdad es que hoy ya están empezando a doler los básicos de la Caitlyn al menos a Rek'Sai le están doliendo un poco los básicos de Anidex y Rek'Sai está vinándose un poco más suportivo tiene esa promesa de caballero como único ítem de armadura relevante está después la Nishatabi por supuesto pero el 80% de crit chance en Caitlyn se nota bastante y encima recordemos el headshot o tiro a la cabeza de Caitlyn es taquea con el crítico se acumulan ambas bonificaciones de daño si te pega un crítico de fin infinito y un tiro a la cabeza todo al mismo tiempo de repente tu barra de vida desaparece sin más y sí balanceadísimo a mi me encanta cuando se come en una trampa le pones otra trampa le pegas el básico de la primera trampa le tiras la red calibre 90 el otro tiro de la red que ya lo marcaste y la otra de la trampa es maravilloso tres críticos de uno con la Caitlyn si puedes hacer bien el combo puedes pegar tres críticos del tiro a la cabeza en uno es maravilloso qué buen campeón igual prefiero a Jarvan la verdad es que prefiero tu fanatismo por Jarvan porque es que Jarvan es más balanceado es un campeón que puede iniciar que puede llevar un poco más el juego sí la verdad es que Caitlyn igual como todo agarrador depende de tus demás líneas también de que te vaya bien a mí me da asco nada más ver esa cantidad de críticos uno atrás del otro como te vuela en la cabeza es maravilloso claro cuando a ti te llegan los críticos es triste pero cuando tú metes esos críticos es maravilloso cuando yo juego de Carrie juego Israel juego Ashe personajes que se encuentran una Caitlyn enfrente y decís pero la ya pero ya yo te pongo en otro contexto cuando estaba mejor la cleptomancia y pegabas una banda con Israel ¿no te daba vergüenza tampoco? ¿sabes que de hecho este nunca me gustó o sea obviamente sí estaba muy fuerte con Israel la cleptomancia sigue estando no me gusta cleptomancia como runa o sea en términos de diseño o sea que me genera ese conflicto obviamente creo que no pega con el Dios Legend en particular como juego por lo importante que es la generación de oro y lo sutil que pueden ser las ventajas a veces creo que en ese sentido no está en un gran lugar pero bueno están haciéndose el Baron ahora sí lo tienen nada más en 2000 de vida ahora están buscando hacer desengage no sé si es la mejor idea se puede venir la teamfight entran de alguna manera otra vez que hace una buena definitiva los agarra a todos termina llevándose un asesinato htr1 y están todos en muy baja vida termina cayendo solamente la cejuani por ahora y no te puedo creer lo que estamos viendo hoy ese destello que casi lo salva y queda con la pasiva con la reje htr1 que queda con muy poca vida trata de escaparse y el as bajo la mira podría ser y se lo lleva exterminio a favor de infamous y otra vez Chowito ahí dando la cara y Chowito una vez más poniendo con NAR la frente llevándose esa ulti a 5 y permitiendo a la infamous ganar la teamfight ahora se van a hacer el varón entre NAR y Caitlyn muy buena pelea por parte del top laner de infamous que demuestra dándole la razón al chat Chowito pintaba que podía llegar a ser el MVP y es el único que está marcando grandes diferencias mirá se estaban haciendo el varón 2000 de HP uno decía bueno van a hacer el comita ahora no entra Rek'Sai deciden darse la vuelta ir atrás el flash la ulti a los 5 le pega el stun después el wallop que nada más le erra a Tristana pero igual muy bueno conveado también con el tsunami para llevarse esos asesinatos Caitlyn pegando free a todo esto nunca nadie tocó a HTR 1 y esa es una de las virtudes que decimos siempre tiene este jugador lo encuentra a Scans los mata un crítico apenas sale del cronómetro no le dura nada y muy bien jugado me parece en general tanto por Chowito como por HTR 1 que fueron claves en esta teamfight me da un poco de pena por Pinky los críticos que duelen realmente aquí le di en el chat algo más sad ningún crítico hace más daño que ella eso fue sad es verdad eso fue muy sad pero bueno me dio pena por Pinky decir igual todo esto porque en el medio de esa pelea sabes como se murió Pinky por tirar la mejor ola posible y que taimee eso fue el único que se quedó en el pit de Baron con el agro lo mató el Baron a básico pero valió la pena pobre ese es lo malo de Nami que es un campeón que claro no resiste tanto y eso es triste cuando te dejan tanqueando esta bonificación del Baron 10 a 5 el marcador en una partida que hasta el momento nos ha parecido quizá un poco eterna recién en una batalla en el Baron en donde Infamous Gaming termina llevándose esta misma y ahora está presionando constantemente hemos visto el uno contra uno de Chowito con Angel Sim y la verdad es que ha sido esta la temática están todo el rato en el carril inferior presionando presionando y llega Chowito a ser su su gran definitiva y que ya lleva dos donde han sido bastante bastante buenas y han marcado una diferencia en las partidas si fíjate como ahora encima de este Infamous que tenía esa ventaja de unos 5000 de oro pero que se mantenía y se mantenía y se mantenía y cada vez valía menos duplica de repente su gold lead tienen casi 11.000 de ventaja ahora Chowito presionando en esta Salin no llega a levantarlo a Icebots y eso le permite escapar a NAR están ahora mientras tanto puyando en Mide Alone tratando de pegar a la Bombas y QHTR1 también haciendo lo mismo o con Caitlyn y ahora va a estar bastante más complicado para Dark Kraus llegar a este dúo de Caitlyn Azir porque Azir tiene sus soñas Caitlyn tiene su fajín de mercurio y de golpe es mucho más difícil agarrar estos carries que ya de por sí estaban muy bien protegidos y me gusta a todo esto la build de NAR que se dio cuenta otra vez la ulti de ese Juani es lo rápido que cae la torre en manos de Caitlyn torre de tier 3 la primera para el equipo de Infamous que deja abierto este inhibidor de la top lane y decía que me gusta mucho la build de NAR para el uno contra uno fue con la cuchilla negra después el más helado espada del rey todo lo necesario para que Zion esté siempre contra su propia torre y ahora en este minuto de la partida es donde más se nota la diferencia de los últimos golpes 404 al menos en el carril superior y ya botan ambas torretas nadie puede parar la presión que está teniendo Chowito ahora llega a la ayuda de Alon a ver si pueden bajar a Angel que tiene que gastar la definitiva para Zafar regalando a este inhibidor en contra y claro no se animan a iniciar ninguno de los dos equipos porque sabe Infamous que no tiene que iniciar tiene que sacar los objetivos y ya me llama la atención el tema de que la Tristana todavía no la ha podido ver haciendo algo pese a que Mirx ha fallado bastantes definitivas si es que Tristana el problema que tiene me parece contra la composición de Infamous es que hasta que no llega el verdadero late game no le gana en rango a Caitlyn o sea recién le empieza a ganar en rango a partir de nivel 14 creo que es porque o 13 por ahí es cuando recién ahí Tristana tiene más rango que Caitlyn en el 14 creo porque 13 es el nivel en el cual Tristana le puede empezar a pegar al Baron desde afuera del pit y Caitlyn lo puede hacer a eso de base con lo cual este sí precisa uno o dos niveles más y eso implica que Caitlyn siempre si tiene la ventaja de oro va a tener más impacto obviamente en las teamfights siempre va a tener más rango que Tristana entonces le cuesta mucho entrar porque tiene esos dos carries que en cualquier momento le pueden volar la cabeza y lo único que puede hacer es quedarse pegando esa front line NAR encima siempre vivea siempre busca esas plays como vemos hasta ahora por parte de Joguito tratando de pegar esas ultis a 4-5 muy efectivo está haciendo encima realmente las dos veces alcanzó a Tristana con las ultis y las dos veces le dio una muy buena teamfight a su equipo ya tenemos ya tenemos en estos 39 minutos de partida el 10 a 5 y la diferencia de oro bastante bastante notable son 9 torretas que tiene Infamous y uno de Dark Cruise aún así me sigue llamando la atención que claro si no atina una buena definitiva Mirx no inician y claro lo que tienen que hacer siguen presionando los objetivos el rango que le da Caitlyn es posible para poder sacar estas torretas y aún así creo que sí poner caso super hipotético Mirx falla en la definitiva aprovecha estos Dark Cruise e inicia de buena manera agarrando mal posicionado a Caitlyn pues a HTR 1 o quizás al carrilero central a Lone creo que podrían ganar una batalla en equipos Dark Cruise ya son minutos 39 ahí estamos viendo justo en la pausa que se acaba de hacer la diferencia de oro hasta el momento que no sé si están todos con full build creo que no creo que solamente Nara hasta el momento tiene todos sus objetos terminados pero claro o sea un minuto 40 donde tienes siento que Infeimus tampoco se da cuenta de la diferencia de oro que tiene como para hacer algún juego más agresivo creo que el tema es que no necesitan jugar más agresivo por esto mismo que decimos de la ventaja de rango del poder moverse entrar a una lane y que el rival no te pueda tocar de este ejemplo si tú dices a Evil Byte por ejemplo con esta misma composición y con esta misma diferencia de oro ¿tú crees que estarían demorándose tanto a lo mejor en entrar a la base? no probablemente Evil Byte por eso te digo eso es lo que le falta a Infeimus por lo menos Evil Byte pisaría más el acelerador pero no me parece que sea necesario ahí está el buen maremoto que los termina levantando a todos haciendo de la suya directo se termina llevándose al Gensin y otra vez una buena definitiva por parte de Choguito donde ya caen todos es otra vez otro exterminio y esta vez si podría ser la partida lo va a ser porque rápidamente mira como están bajando esas torretas cae la primera cae la segunda y esta primera partida de la segunda serie del circuito nacional chileno se la lleva Infeimus muy buen game por parte de Infeimus cerrado de forma calma de forma prolija y esto es un poco lo que estaba justo por decirte cuando empezó todo esto que Infeimus mantuvo la calma durante el game jugó tranquilo se dio cuenta de su composición puede tener buenas teamfights pero no necesita forzarlas lo que más le conviene es el aprovechar su rango paukear poco a poco debilitar a tus rivales para que cuando ellos en la desesperación intenten iniciar ahí es cuando se da vuelta la situación Inar y Katelyn y Asir tienen todo el impacto en el 5 contra 5 que vimos que pueden tener jugar una muy buena partida la verdad un poco lenta tal vez en la parte de los 15 a 25 minutos 15 a 30 pero era esperar por la composición lo dijimos al minuto 5 más sobre esta partida va a ser larga tenemos el vacío de la Katelyn en el juego medio sabíamos que se venía una partida larga así que hay que hacer una pauta de algún tema de conversación para cuando sepamos algún tipo de partida así de larga creo que Usar dijo en el chat MVP Chowito completamente de acuerdo si hay que dar un MVP tenemos que dar a Chowito que en cada una de las apariciones que tuvo en las teamfights siempre fue fundamental sus ultis muy buenas la primer pelea también ha impactado sobre Tristana y Brown creo la segunda impacta sobre 5 la del final también vemos contra 3 siempre muy preciso ya vamos a ver en las repeticiones pero tiene que ver con un funcionamiento general del equipo que fue muy bueno Infamous estuvo muy ordenado draftee una composición con una forma de jugar muy específica porque no podes jugar de otra forma esto no podes hacer hard engage todo el día no podes tampoco jugar digamos a tratar de split pushear no el objetivo de esta composición es muy específico es asediar de a 4 unir a NAR en los momentos en los que se puede venir la pelea y tener buen control de visión cerca de los objetivos neutrales hizo siempre eso muy bien Infamous jugó alrededor de sus condiciones de victoria y eso es algo que no es dato menor en este tipo de competiciones donde todavía hay muchos equipos nuevos donde hay gente con poca experiencia competitiva vemos acá uno de los ejemplos más importantes de cómo funciona esta comp Mieres que había buscado el primer engage entra Joguito en el flash a través de la pared del Baron y fíjate la ulti a 5 el wallop que le pega 4 solamente logra salvarse Tristana Nami que tiene una muy buena ulti y que claro queda dentro del pit de Baron se sacrifica para poder poner esa buena ulti ahí puede morir a Pinky con el último básico ya yéndose del pit pero nada quedaba para hacer después del lado se lo queda el soporte de Dark Cross de todas maneras siento que Dark Cross tampoco pudo encontrar esa abertura para que hacer un pick up porque siempre estaba bien posicionado ese es el tema el posicionamiento de HTR 1 es magnífico es impresionante se para bastante bien y aquí es donde ya hacen lo que tienen que hacer es inician ahora o no inician nunca y esto es lo que termina pasando esto es lo que te decía cuando llevas pokeando un rato los estás acorralando contra las cuerdas lo único que dice Dark Cross es bueno engage por desesperación y ver que podemos hacer tiene una muy buena ulti encima Jowito que automáticamente salen los dos fajines de mercurio para salir pero antes de que terminen de saltar aparece el wallop la W de meganar para terminar de encadenar el stun y frenarlos de vuelta en el lugar muy jugado por Jowito que se va a llevar el MVP si lo tenemos que dar si diéramos un premio si diéramos un premio si el player of the game Jowito ahora igual me insisto una vez más muy bien jugado por Infamous como team muy coordinado y muy prolijo en la ejecución es lo que hemos hablado de ellos que todas las semanas muestran una mejoría y nosotros como buenos casters siempre le decimos en qué puedes mejorar Mirx las definitivas con Sejuani entra una custom y lanza muchas definitivas eso es lo único ya no hace falta custom ahora modo de práctica modo de práctica perdón y las definitivas pero lo demás perfecto 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 y bueno mientras tanto nosotros les contamos que si quieren comentar también qué podría mejorar Infamous y qué pudo haber hecho Darkos o qué puede hacer Darkos en esta segunda partida lo pueden hacer con el hashtag circuitos LDP3 que está acá arriba y por ahora nos vemos en una pequeña pausa para pasar a esta segunda partida del circuito nacional chileno y los hagan o qué es aquí lo que hacen que se les hagan o qué es que se les hagan sobre la próxima